Chiquillos, lo prometido es deuda Aquí va con mucho cariño para mis amigos más rockeros Esta canción de la banda Rata Blanca Mujer Amante Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual ¿Cuánto me das? Haz que mi sueño Sega una verdad Dígame tu alma Oír hasta el ritual Llévame al mundo Donde pueda soñar Uh, debo saber si es verdad Que en algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Uh, debo saber si es verdad Que en algún lado estás Solo el amor que tú me da Me ayudarás Me ayudarás Me ayudarás Al amanecer Tu imagen se va Misteriosa mujer Dejaste en mí Lujuria total Lujuria total Hermosa y sensual Corazón Y no por el amor que tú me da Y no por el que vas Y no por el que vas Solo el amor que tú me da Solo el amor que tú me das Me ayudarás ¡Gracias! 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 La presencia marcó en mi vida el amor, lo sé, es difícil pensar en mi niña sin vos, corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo, niño, casi real. Uuuh, debo saber si es verdad que en algún lado estás, voy a buscar una señal, una canción. Uuuh, debo saber si es verdad que en algún lado estás. Solo el amor que tú me das. Uuuh, debo saber si es verdad. Uuuh, debo saber si es verdad que en algún lado estás. Uuuh, debo saber si es verdad que en algún lado estás. Uuuh, debo saber si es verdad que en algún lado estás. Uuuh, debo saber si es verdad que en algún lado estás. Uuuh, debo saber si es verdad que en algún lado estás. Uuuh, debo saber si es verdad que en algún lado estás. Uuuh, debo saber si es verdad que en algún lado estás. Uuuh, debo saber si es verdad que en algún lado estás. Uuuh, debo saber si es verdad que en algún lado estás. Uuuh, debo saber si es verdad que en algún lado estás. empezamos.